Pues, madre, abuela, amiga, perdónenme, pero no me pude contener porque todavía tengo en mis brazos a socorro un canto. Yo le doy gracias por todo lo que socorro, por sus hijos, por sus nietos, por sus bisnietos y sobre todo lo que hizo. Por nosotros, amigos. Olga Breskin se derrumba en llanto por la muerte de Socorro, madre de Verónica Castro. Luego de que el pasado 24 de abril se diera a conocer la lamentable partida de Doña Socorro Castro, la violinista la recuerda a dos días de su deceso. Confesando que fue recientemente hace unos días pudo hablar con ella. Porque este enero 2020, marqué el teléfono de mi mami, socorrido. Notablemente angustiada, se dio el tiempo de responder a Yolanda Andrade, quien la tildó de falsa cristiana. No me importa que me digan mentirosa, no me importa que me digan falsa cristiana, yo estoy declarando únicamente lo que yo viví con Socorro Castro. En breve comentó cuáles fueron las palabras que le dijo Doña Socorro. Detalló que fue la abuela de Cristian Castro quien la apoyó cuando más lo necesitaba, pues fue ella quien estuvo en sus borracheras y cuando era una esclava sexual. Con amor, con cariño, con tiempo, cuidándome las borracheras, cuando yo era una absoluta esclava sexual. Asegura que fue Socorro Castro quien nunca se limitó a apoyarla las veces que fueran necesarias. Socorro Castro me dio el hombro, me dio el hombro las veces que fueran necesarias, 10 días por semana y lo digo con todo mi corazón. Asegura no saber por qué el pasado 20 de abril se decidió hablarle a la madre del también productor, el güero Castro, para poder agradecerle en vida. Yo no sé por qué hice esa llamada, pero tuve la oportunidad en vida, señores, en vida. Y digan lo que digan, no me importa su oficio. Notablemente destrozada reconoció el esfuerzo que hizo la matriarca de la dinastía Castro para sacar a su nieto adelante de la mano de la Vero Castro. Y sacó adelante como lo acaban ustedes de decir a Cristian, porque los desobligados de los padres de los muchachos no fueron responsables. Finalmente subrayó que aunque se burlen de sus lágrimas, fue la misma madre de la ex, de Manuel el Loco Valdés, quien también la sacó adelante a ella cuando perdió a su madre. Yo no sé si lo sepan o no, pero lo van a saber por mí. No corro caso, hizo el papel de padre cuando yo perdí a mi madre. Fíjense, burlen, serán lo que quieran, pero estoy diciendo la verdad. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Puerza.